En este día me voy rapidito, rapidito con el pensando en voz alta y se los quiero decir de una manera muy neta, muy real, muy objetiva y sabe que, si al día de hoy tenemos una gran cantidad de problemas, sabe por qué son, porque nos encanta complicarnos la bendita vida, nos encanta complicarnos, usted tiene sed, ¿qué hace? ¿qué hace si usted tiene sed? Otra, se pone a pensar en una marca de agua, no, toma agua, punto, si usted tiene hambre, come, si usted quiere algo, lucha y lo consigue, si usted no está decidido, se detiene, lo piensa y toma la mejor opción para lo que es su vida, vienen momentos en donde en este México, al día que usted escuche este mensaje o esta reflexión, tiene que entrar en esta definición de detenerse cuando sea necesario, ¿y qué significa esto? Toda la vida son decisiones, para bien o para mal, pero toda la vida son decisiones y usted no se puede quedar quieto, deténgase, pero para reflexionar en lo que tiene que hacer, hay cuatro procedimientos obligados que yo le insisto toda la vida, deténgase, analice, toma decisiones y actúe de manera inmediata, por favor, porque de lo contrario, ¿sabe qué va a pasar? Se va a quedar usted en la puerta y no va a permitir que nada salga ni que nadie entre, así que el día de hoy deténgase, analice, toma decisiones y actúe, se lo voy a pedir de la manera más atenta, ¡ay, por favor! No, que su vida no depende del triunfo de otros, en este caso, en este 27 de junio del 2018, si gana la selección, bravo, si pierde la selección, ni modo, usted tiene que seguirle todos los días, y en este próximo ejercicio democrático del voto en México, analice muy bien por quién lo va a hacer, porque esa decisión es suya, y al día de mañana, si gana su candidato, felicidades, pero si pierde, también a Machina, ¿eh? No esté de rajón diciendo, ¡ay, pues yo siempre creía en el otro! No, 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 sostenga sus decisiones y hágalas valer, porque finalmente esto es lo más importante de la vida, vivirlas con todas las ganas del mundo, decidiendo, tomando opciones, y siempre viendo que esta vida es hermosa, es linda, y es una fascinación, si usted así lo decide, si no, hágase un ladito, que en esta pista de aterrizaje y de despegue, si usted se queda ahí, está estorbando, hágase un ladito, porque muchos estamos dando lo mejor de nosotros y abriendo las hadas.